Si te sufriera como quiero a su marido Si te sufriera que lo vio aquí prendido En el más profundo de mi corazón Ay señora, si te sufriera que las noches ya lo vuelvo Y si en el día rodeo yo me enfermo Entonces te despego de la esperación Por eso quiero que no me lo merece Que no me lo manda, que no me lo haga sentir más Que no me lo manda, que no me lo haga sentir más Y si te sufriera como quiero a su marido Ay señora, no me lo habrá aquí cuando vas a estar mirado Mi corazón se encuentra en su naro Mi corazón se encuentra en su nariz Y si te sufriera como quiero a su marido Y si te sufriera como quiero a su marido Ay que si no vota, usted me responde Que yo se lo recono y no lo dejo subir más Que si no vota, usted me responde Que yo se lo recono y no lo dejo subir más La igua de nadie, esta soy yo Que yo se lo recono y no lo dejo subir más Una cosa es cumplir veneno Por el rol final del destino Por los ojos pensados perdieron Los perdieron, los perdieron, los cariños Yo lo recono y no lo dejo subieron el remedio Que le dieron al atardeciero del pino Los años, muchos eran hermanos Hasta muchos después de creerse Hubo pocos segundos de mano Porque fue su desil y su suerte Para ya no seguir sentando Con tiniezo en el pacto de muerte Con culpar de los padres más fuertes Que jamás vencieron ser hombres Van por ahí ganando un pie Me gano a tus hijos del hombre Yo no entiendo por qué no se mueren Antes que hagas malas y traiciones La hija de nadie Yo también soy la hija de nadie Solo cuento con un apellido Solo cuento con un apellido Que no te hagas detente a mi madre A mi padre yo he conocido Quiero que te hagas detente a mi madre Quiero que te hagas detente a mi madre Que no hay Schrònido Ni Claudio Jardín Son culpantes Los padres más fuertes Que jamás vencieron ser hombres Van por ahí ganando mujeres Tú me dan a sus hijos el nombre, yo te entiendo porque no te mueres antes que hagas malas y traiciones